Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo. ¿Qué pasó amiguita? Te salvé el culo. Gracias mi amor. Hijo de... Así es como se recibe un disparo, papá. ¿Dónde es eso? Está dentro de la casa, Lucas. Está dentro de la casa, está bien. Yiii... zorra! Me bajó todo. Muere, conchete, muere. Hasta la próxima. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! ¡Ay, que puta! ¡Los manos! 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 ¡Uy! Ahí está acá abajo nomás. Lo maten. ¡S according to your commandos, Mauri! Bueno, sí. Y no lo mató la bomba! Oh! Yo quisiera... ¡Ey! ¡YE! ¡Ey! ¡Y! ¡Evet! ¡Todo lo ves! ¡Qué es cook! ¡Qué f Primary! Hola...花... Quédate. Rica Thompson. ¡Qué chesú madre! Por eso me... me está gustando la bomba. Ají gui 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 guiù. Fue eso, si, 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 es gente, es moto, es una moto Uy, hijo de puta, nos cago, bájate ese primero No, no te lo has bajado, uy, ven, ven, regresa, esta fácil Me mato No lo revise Bueno, bueno, una, la grosa, la grosa falsa La QBZ, no, no la ofendas, papi, esa también está en el Carlos Hola Aquí en el Carlos se llama, es tipo 25 Hola, adiós Uy, no me comes Mira, por Dios Ah, guau, mochila a nivel 3 Mochila al 2 al menos ¿Qué quería? Bueno, quería bala de 5 Ah, mi puta cabeza ¿Qué tiene tu cabeza? ¿Te duele? Pues, güey, me está doliendo Es una parte del ojo, cabrón Es el ojo derecho al que me duele Me quedo sin balas Tengo que depender de la toncha, aunque es de corta, si no encuentro Agradecido con este lujo Agradecido con el de Río Uy, hijo de la ñonga Hijo de la ñonga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, hola Venía a hablar de hostias conmigo No lo vi No lo vi, puta madre No revisé todo el loot Vamos a hacernos los pendejos acá looteando No, ya no viene Ahí está Es un botsito Claro, porque aún no va a ser bots y dispara lo huevo No, bueno, no es tan, no es tan pendejo para que no sea un bot Aquí está detrás de la bolita No, no, no me confío, no me confío, no me confío Headshot Ah, guau, papi Tenía a Thompson Hola, Tommy, güey Thompson Thompson Vale, güey Tenemos tiempo, cuando la zona esté en la mitad, nos largamos Y el vehículo, hijo de la matraca Uy, papá Uy, papá Uy, papá Uy, papá Le di O ese creo que en las bots Para eso Bueno, son dos o uno Vamos a asustarlos Ahí lanzó una granada Pendejo Ya lo había matado Pero, oye, ¿lo remate? ¿Lo remate? No Entonces, ¿por qué vi que murieron directo? Uy, un baita de su modo de hacerse Ya dejó flotando su pinche luz Güey, güey La puta zona, cabrón El bote, huevón, el bote Uy, ¿se puede hacer el bote? No, no, no No, no nos lleva a ninguna parte Tenemos que ir estragando de aquí Opa Opa, no, sí, sí Vente para acá Para acá Conozco el puto botache Es para la re... Rever... Puta madre Tenemos que darle a la reverso Uy, pero este bote es le Tenemos que darle a la... No, no, así no Así Así No, güey El otro C Y ahora sí Es derecha Derecha, derecha, derecha Derecha Derecha, fe Que pendejo Vámonos Tanta pérdida de tiempo Te dije, cabrón Vamos a ir de derecho Quería revisar Puta madre Ya no me dio Vámonos, vámonos Tremendo vehículo Nos ha tocado Una camioneta El ve... Uy, moto, 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 moto Moto, moto Lo conduces tú Lo conduzco yo Ay, come mierda Tú, tú sabes que te chocates Esta vez, güey Perdimos a lo aquí Hola Puta, con que la cagues Con que la cagues Ay, pero si siendo Regresa, no puedo Yo pensé que estaba yendo Esto es de la inversa Del lazo Conduce bien, gilazo Y no es la primera persona Agraece Agraece Que no Estamos estrellándonos Tú eres el que siempre se choca Ya vamos A las cagues Tú la haces por joder Acá nomás No, no, no A buscar Este, men ¿Qué? Este, men A bootcamp ¿Qué pasó, amiguito? Maldito Maldito bote No tengo vengas Eso sí ya Y es de pende Agua, que sí Vengo a la papá Viene el drop Ahí está Bueno, pero acá hubo gente Por la puerta que veo abierta Ya en el drop Sí, ahí te ha venido Viene el puto Voy a hacer Puedo necesito cos Ya sé Voy a necesito A revisar Hijo de la matraca ¿Ves? Este, men A mí no fue Uy Me ha chorado Sí Está bien Pero ¿Dónde está? Ahí voy ¿Qué tenía? Chilo de tres Mira, por dos Tengo la mira Uy, se me voy Vamos Para Para que hay gente Para el ecstasis Bueno, ahora necesito encontrar algo Para andar con zapatos Porque hace frío en el piso Ahí está Llevando con las piernas No lo sabías Sí Y precisa Ahí está Ana Tu disescalencia Sí Ya lo maté Bueno Vamos a ver Que tenía este Uh Para mierda Me he echó la mas Estoy en zona Métete Ahorita reviso el loot Uff Gente Casi no la hago Aquí te A poco no se ve Más malo Esa pudo try and air force Mi aterridos Al fin quiero revisar todo el loot Quiero balas Mierda ya lo tengo Espacio Wey la puta zona El vehiculo La moto esta en la mierda Estoy limitado de cosas No es como la otra palilla que me tocaba de todo Corre corre Estoy corriendo Corre con las patas wey Este Podría ser el próximo don comedia El próximo don comedia La silla te pide que traiga la comedia Deberías crearte Deberías crearte Deberías crearte Deberías crearte Deberías crearte un rol llamado comedia El único que debería tener Lo va a crear Lo va a crear Tu y otro El otro ¿Dónde andas? Oye allá no hay un carrito allá Del que te gusta usar No mono Moto 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 moto, moto 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 lo dice. Ay cállate, vamonos. Uy ahí lo ves. Hay uno, hay uno. Sí, sí. Ah, no, los FPS me están, uy. Los FPS me están jugando en contra cuando estoy en la moto. Ah. ¿Dónde pasa? Lo perdí. Maldito CFP. Ahí está. ¿Hasta que viene? Está detrás. Bueno, no se me hace que este sea muy listo. Muerto. ¿Dónde el otro? Bien, bien, bien. ¿Eso eran los único disparos, creo? Al fin vendes. Hijo de la matraca. Hasta aquí nomás. ¿Dónde se fue? Está en el suelo. Se ha tirado, ¿lo ves? Oye, lo mataste. A ver. Es que no, no sé, weón, creí que no le disparó. Hijo de puta. Hijo de puta. Da, cálmate, carajo. Los accidentes siempre pasan. Sí, mucho. Cállate, carajo. No quiero seguir en la moto porque me dan los FPS de la mierda cuando lo grabaste. Ahora veo por qué no. Bueno, con carro sí me va bien. O creo que sí, bueno. No, no es igual porque la moto me consume más. Oye. ¿Qué haces? Esto está peor que el carro que te golpeaste, weón. Ya, 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 cálmate, cabrón. Ahí tenemos gente al frente. La madre, hay gente al frente y no te das cuenta. Pues a ver, si me estoy recargando las nalgas, tú, ¿qué crees? Ahí está. El roedor ampliado. ¿Y a dónde está ese cabrón? Ah, pero están ahí al otro lado también. Están en los dos lados. Arriba y abajo. Pero uno nos va a espaldear. Estoy seguro que uno va a espaldear. Yo conozco. ¿Ahora cómo vamos? Bendito pupita de hecho. Te dije que le quitaron la iluminidad, pero cómo, pues. ¿Cuál iluminidad, weón? Uy, espera, espera, espera. Cállate, cállate, que está al frente. ¿Dónde? Ahí. A ver, voy a matar a alguien. Dulutea. Me le chingue el casco. Uy, la almohadilla. Ya, tenemos para sobrevivir en la última. Tú vigila en la casa. ¿Dónde? Acá. No, espera. La zona, la zona. Vamos, vamos. Uy, hijo de remil. ¿Dónde estáis? Hay que ir tras ese hijo de perro. Lo tengo. Veo esas, y listo, ven. Listo. Vamos, vamos, vamos. Oh, ya lo vi la otra. ¿Dónde está? Ya lo vi también. No se mueven, eso significa que son bots. Tengo padales hecha, pero tuve que recargar. Sube la colina, sube la colina. A lo pavo, ranger. Go, go, pego. Maricarraña. Go, go, pavo, be, ranger. Necesito, necesito quitar balas. No, 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 no. No, 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 no. Güey, con dúo. Ay, me huevé de... de loot. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, ya. O la voy a aceptar. Queda uno. Es hora de... saber cuándo. Y hay loot. Ay, su loot toca la mía. Ya falta uno. Ya lo viste, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, ya lo vi. Ay, su me hace bien. Ay, su me hace bien. Tengo un proceso de trabajo. Ay, su me hace bien. Ay, su me hace bien. Ah, ya lo vi. Ay, su me hace bien. Gracias.